¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Sí, señor. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con nuestra querida amiga, la doctora Gabriela Senatore, quien es médica especialista en clínica médica, especialista en cesación tabáquica, es expresidente de la Asociación Argentina de Tabacología. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer. Me gusta escucharla, ¿eh? Incansable trabajadora, como todos sus colegas de la Asociación Argentina de Tabacología, en principio gracias por atenderme, como siempre. Gracias por la buena onda de estar ahí firme con nosotros cada vez que le consulto y sus posibilidades laborales así lo indican, ¿no? Bueno, ¿anda bien? Bien, ando bien. Contenta porque es viernes también. Exacto, exacto, exacto. Que ya es mucho decir, ya es mucho decir, que ya es mucho decir. Y nos cuesta a veces, ¿eh? Aprovechar las pequeñas cosas de lo cotidiano, ¿no? Porque lo hablamos a veces con los psicoanalistas y esto de estar permanentemente pensando en el futuro y la ansiedad como nos carcoma la cabeza y un montón de cosas que hacen que el presente se piante mucho más rápido, ¿no, doctora? Sí, yo creo que sí. Creo que el principal desafío es ese, ¿no? Poder disfrutar de las pequeñas cosas. Yo a veces les digo a los pacientes, ¿la pasaron bien en las vacaciones? Sí, re bien. Bueno, a ver si podemos recrear un ratito de esas vacaciones en algún momento del día de la vida cotidiana. Porque parecería ser que solamente lo pasamos bien en las vacaciones y podemos pasarlo bien durante mucho más tiempo. Pero bueno, no cuesta, no cuesta. La vida a veces se complica. Pero bueno, hay que remar. Yo decía que si se pudiese desconectar la cabeza un rato o días sería lo ideal. Pero bueno, vamos al plano terrenal. Vamos al plano terrenal. Doctora, bueno, la he visto publicar posteos muy, muy interesantes de uno de los puntos tan claves que es en la sensación tabáquica, el hecho de la abstinencia, del voy a poder, justamente hablando de la cabeza, ¿no? Porque muchas veces la cabeza nos ponemos en negativos antes de atravesar ese proceso. Y la verdad que están muy piolas esos posteos. Y me gustaría que nos cuente, sobre todo aquellas personas que o son fumadoras o son fumadoras y están pensando. Creo que, a ver, permítame este comentario. Creo que gran parte de los fumadores en algún momento o permanentemente piensan en alguna vez. Ya voy a intentar, no voy a poder o me pongo metas. Y el síndrome de abstinencia, del cual usted ha posteado muy lindas cosas, es uno de los miedos más grandes, ¿no? Bueno, en primer punto lo que vos decís es así. Yo creo que aunque no se lo cuenten a mucha gente, todos los que consumen tabaco, todos los que fuman en algún rinconcito quieren dejar de fumar. Porque les angustia en seguir fumando porque saben que esto es dañino para su salud. Y porque muchas veces tienen conductas saludables en un montón de otros aspectos. Sin embargo, no pueden manejar esto y les produce una gran disociación entre lo que piensan y lo que hacen o lo que quieren hacer. Y esto les genera mucha angustia. Y cuando intentan dejar de fumar, el síndrome de abstinencia que lo atraviesan, cuando lo hacen sin ayuda, es una de las situaciones por las cuales inmediatamente muchos de los que consumen vuelven a consumir. Porque son síntomas desagradables, porque son síntomas intensos, porque a veces no los conocen, no saben que es parte del proceso, no saben cómo manejarlos. Y la trampa de la nicotina es que cuando este síntoma te atraviesa y vos te sentís irritado, enojado, nervioso, con desesperación por fumar, volvés a dar una pitada y todo eso parece calmar. Entonces uno queda como atrapado en un círculo vicioso donde parecería que lo premian cada vez que da una pitada y lo castigan cada vez que no fuman. Entonces, tener en claro un poquito de qué se trata este síndrome de abstinencia y cómo uno lo puede atravesar y no tenerle miedo a transitarlo, puede ser una de las claves, sobre todo en las primeras etapas, para no volver a caer en consumir tabaco. Claro, doctora, porque al principio está la negación, ¿no? No voy a poder, punto, ya me pongo esa barrera y ni siquiera pienso entrepar esa pared, la frustración. Y cuando caen, dicen, ya está, que cuelgan los botines. Y el mensaje es que hay muchos tips profesionales que usted posteó que son muy interesantes que nos gustaría que nos cuente un poquito. Sí, este punto, ¿no? Saber que uno tiene que volver a intentarlo. Pero lamentablemente el tabaquismo tiene esta característica, se recae. Como la mayoría de las adicciones, lamentablemente hay una vuelta muchas veces a volver a consumir. Pero una de las claves para no volver a consumir es aprender a manejar este síndrome de abstinencia. Hay que pensarlo primero como parte de un proceso. Si yo dejo de fumar, tengo que entender que estoy dejando una enfermedad adictiva. Y cuando dejo de consumir la nicotina, que es la principal sustancia que me provoca adicción, y la suspendo bruscamente o voy bajando paulatinamente el consumo, es bastante frecuente, casi es una regla, que aparezcan estos síntomas. Pero la clave está, no es en negarlos y en hacer de cuenta de que no va a ocurrir, sino que yo aprenda y entienda que si me pasan los puedo aprender a manejar. Bien. Esto es como el primer punto. Los síntomas son desagradables. No voy a decir que no son intensos, pero tienen una clave que muy pocos los conocen si nadie se las enseña, que son cortos. Cortos en intensidad, cortos en tiempo. Esas ganas que me desesperan, que hacen que si yo tengo a mano un paquete, lo agarre y fume y no pueda parar, y no pueda pensar, y no pueda hacer pausa. Son cortas. Lo que pasa es que a veces son tan intensas que parece que no acaban nunca. ¿Viste cuando vos esperás la ambulancia para alguien que se descompone? Parece que la ambulancia no viene nunca. Es eterna. Cuando uno está en una fiesta y la está pasando bien, no está escuchando música y está feliz, el tiempo parece como más cortito. Y en realidad el tiempo pasa de la misma manera, pero la percepción que nosotros tenemos, de acuerdo a lo que sentimos, parece jugarnos una pequeña trampa. Bueno, estos síntomas, sobre todo estas ganas intensas de querer fumar indiscutiblemente, irrefrenablemente, es corta. Esto hay que entenderlo. Entonces yo digo, bueno, si te aparece, no te asustes, es parte de lo que te puede pasar. Hace una pausa, pensá. Para esto, uno se prepara el día anterior. No tiene cigarrillos a mano, porque si tengo cigarrillos a mano, no pienso y manoteo. Pero si me preparo y entiendo que es parte del proceso, hago otras cosas. ¿Y qué otras cosas? Hago otras, diferentes, que yo las tengo que empezar a pensar incluso antes de dejar de fumar. Este es el gran trabajo de la preparación. Si yo me preparo bien para dejar de fumar, voy a entender cuáles son los ganchos que tengo tan incorporados con el acto de fumar y me voy a poder anticipar cuando yo deje de fumar. Entonces, ¿qué tengo yo para ofrecerle a quien fuma? Bueno, le tengo para ofrecer una parte de medicamentos que van a atenuar esa sintomatología, pero también tengo un montón de estrategias que le puedo enseñar y que tienen que ver con lo que nosotros tomamos de la psicología cognitivo-conductual, que es un poco ayudarlos a cambiar hábitos, los costumbres rituales, todo el momento, el olor, la situación o la emoción que está tan asociada. Entonces, si yo me distraigo ante esa situación o si yo me anticipo ante esa situación o sé que si tomo café me van a dar ganas de fumar, puedo armar una estrategia y cambiar por la infusión. Por ahí puedo mirar la tele en otro lugar de mi casa. Si yo estaba en mi sillón favorito y fumaba, es muy probablemente que cuando yo deje de fumar y reitere esa situación, las ganas van a desaparecer. Si yo me puedo anticipar, si yo me puedo distraer y si yo tengo herramientas concretas para hacerlo, a veces es esto lo que digo, cosas sencillas de la vida cotidiana. Cambiar el sillón del lugar, buscar un lugar diferente, libre de humo para que sea mi lugar favorito. Cambiar de infusión, cambiar de recorrido, salir a caminar, tomar agua, respirar hondo, volver a llamar a un amigo para que me distraiga, poderme conectar con mi profesional o con mi red de sostén del equipo de tratamiento o de mi familia. ¡Qué bueno eso! Esto va a ser más sencillo. Salir de tu casa. Estás en tu casa y te pusiste nervioso, te pusiste contento, lo que fuera cualquier emoción que diga, me voy a prender un mucho, salir de tu casa. Trate una vuelta a manzana. Exactamente. Trate una vuelta a manzana, toma agua, metete en la ducha, lava los platos. Parecen cosas banales o poco científicas, pero sin embargo hay que entender que la nicotina toca tanto los actos cotidianos, está tan naturalizada el consumo porque no altera el juicio, que nosotros lo tenemos incorporado en la vida cotidiana. Entonces el gran desafío es aprender a seguir viviendo con otros hábitos o los mismos, pero sin padecer la falta de ese cigarrillo. Y al principio, como está tan asociado, tenemos que distraer al cerebro, tenemos que proponer... ¡Qué buena clave esa! Tenemos que anticipar, tenemos que saber que si voy a una fiesta, si es el tercer día que dejé de fumar y me voy a encontrar con mis amigos en un boliche y en ese boliche igual voy a fumar o igual voy a tomar, es una situación de riesgo. Y bueno, yo puedo elegirla o puedo cambiar otra estrategia si tengo ganas de seguir en este camino. Y entonces me puedo encontrar con mis amigos, pero me voy más temprano, les digo que hagamos otro plan, me voy a jugar al fútbol al aire libre, me llevo... No me olvido de tomar la medicación que me indicó mi equipo para mantener el síndrome de abstinencia estable y me llevo algún rescate con nicotina para ese momento. Digo, opciones tenemos muchas. Y las tenemos nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que a veces no las podemos descubrir porque no entendemos que la nicotina pueda ser una droga tan compleja que nos genera un síndrome de abstinencia tan complicado como lo puede generar otra adicción. Totalmente. El espectro social de cada persona, un fumador que no se aísle, que trate de que también si tiene un grupo de la mayoría fumadores donde se va a juntar, pues también ahí hay que decir, bueno, mirá, estoy tratando de fumar, no se enojen. Pero, ¿no? Exactamente. Puedo pedir ayuda. Puedo decir, no se enojen si me corro mientras ustedes fuman. O no voy. Chicos, necesito que me ayuden. Nadie va a pretender que el otro deje de fumar por uno, pero sí puede pedir ayuda. No estamos acostumbrados a pedir ayuda en general y el que consume un poco menos. Entonces, el poder cambiar esta historia, el poder anticipar, el poder evitar y el entender que no lo va a tener que evitar para toda la vida, pero que por ahí lo tengo que evitar un ratito, no me tengo que desafiar si no me tengo que cuidar. Entonces, salir a caminar, tomar agua, darse tiempo para descansar, entender que uno no se puede sentir tan bien al principio y esto no implica que esto se perpetúe en el tiempo, sino que va a ser transitorio, que no estoy dejando un hábito, estoy dejando una adicción. Entonces, tengo que entender que es tan complejo y tan importante como realmente lo es y que tengo que hacer concesiones. Me quedé pensando en todos los puntos son súper interesantes en esto de que hay que prepararse porque tenemos que tener claro que la sensación va a venir. Esto es como cuando yo jugaba al fútbol, jugaba muy bien el fútbol, y jugaba en muchas posiciones en la cancha, pero cuando el técnico me ponía de cuatro, supongamos, como defensor por derecha, yo rechazaba un ataque del defensor y me quedaba ahí, me quedaba expectante, pero yo sabía que la pelota iba a venir de vuelta para mi lado y yo tenía que rechazar y lo estoy traspolando a esto. Entonces, uno tiene que estar preparado con todo lo que usted menciona y mucho más para volver a ser embestida, ¿no? Totalmente, bueno, excelente ejemplo porque es así. En realidad, mira, la mayoría de la gente que no, que quiere dejar por propia voluntad, lo cual es un intento interesante, pero a veces no suficiente y que se autocastiga mucho porque cree que depende de la voluntad y tiene que ver con una enfermedad, hacen sin una preparación o sin un tratamiento y recaen inmediatamente por los síntomas de abstinencia. El 80% recae prácticamente a los 15 días, teniendo la mejor intención y teniendo el buen deseo. Y lo que digo, que esto se puede modificar absolutamente con el consejo, con la información, con el entender que yo puedo pararme desde otro lugar porque tengo herramientas y porque me las pueden enseñar y yo las puedo aprender. Y porque si yo decido pedir una ayuda correcta que me va a bajar desde el punto de vista farmacológico esa sintomatología que no me permite pensar, pero a su vez me va a enseñar esto de correrme, anticiparme, distraerme, modificar conductas y yo lo puedo aprender antes en esta etapa de preparación, seguramente voy a ir más armado al momento de tener abstinencia y que incluso va a ser mucho menor de la esperada. Pero tengo que saberlo. Doctor, ¿por qué se me pasa tan rápido el tiempo? Doctora, situación, aquel fumador, hay un grupo de fumadores que dicen, no, ¿se deja de una o no se deja? Pero, escuchándola ahora, digo, ¿se puede entender esto como un proceso en donde mientras me atiendo con mi médico, mientras voy con la medicación, mientras va haciendo efecto, no digo que sea lo ideal, pero digo, bueno, se puede ir permitiendo y reduciendo de a poco la cantidad de cigarrillos, porque digo, corto de entrada y generalmente son los que más reinciden, ¿no? Entonces, ¿se puede entender esto como un proceso, ¿no? El ir dejando? Esa es la idea, entender que es un proceso, entender que yo, incluso hasta la reducción, cuando uno está en una etapa de preparación, viene por añadidura, porque yo digo, bueno, vos olvidate, vos empecemos a focalizarnos en cambiar los hábitos, en cambiar las conductas, en utilizar la medicación, y vas a ver que todo esto va a generar un cambio, donde la cantidad de cigarrillos se baja por sí sola. Bienvenidos lo que pueden hacer los por sí solos, pero hay que entender que es el menor porcentaje, o que cuando intentan reiteradamente por sí solos, pasa tanto tiempo que terminan viniendo a consultar por una enfermedad vinculada con el tabaquismo que se podía haber evitado. Entonces, entender que es un proceso, que esto va a tener momentos mejores y momentos peores, pero que está basado en una, en evidencia, que está basado en un tratamiento que se sabe que es efectivo, que está aprobado como una evidencia médica sobre la cual los médicos nos apoyamos para generar conductas médicas, es importante empezar a entender, pero esto tiene que venir de la mano de considerar al tabaco, al tabaquismo como una enfermedad. Y ahí me aflojo y ahí pido ayuda y ahí entiendo que no puedo solo. Cuántas cosas para poder conversar, ¿no? Doctora, por último, para ir redondeando, digo, ¿qué dice la consulta en cesación tabáquica? ¿Hay gente, la expectativa de los pacientes se consulta, van, hay un achatamiento, es por temporadas? Bueno, mirá, están, están viniendo, yo creo que hay a veces por temporadas, en la pandemia hubo dos situaciones, muchas personas que mostraban la intención de dejar de fumar porque es por el miedo a padecer COVID y la relación con el tabaco, la gente sigue consultando, empieza a consultar gente un poco más joven, no estoy hablando de los adolescentes, pero estoy hablando del grupo etario de los 25 hasta los 40 y eso está muy bueno porque implica que si esos dejan de fumar, el impacto en la morbid mortalidad va a ser mucho mayor, esto no quiere decir que no haya que hacer campañas de prevención para evitar el consumo pero el mayor impacto lo tenemos en este grupo etario entre los 35 y los 50 que cuando dejan de fumar van a disminuir groseramente la morbid mortalidad pero también tenemos todavía gente que nunca ha consultado y que lleva 20, 30, 40 años fumando y yo los veo con situaciones clínicas complejas bueno hay que seguir insistiendo que cuanto más rápido busquemos ayuda cuanto más rápido dejemos de fumar más saludable va a estar vamos a estar y más saludable va a ser nuestro entorno el otro día me comentaba el doctor Espinosa cuando salió hace poquitos días me sorprendió un caso que él también lo sorprendía gratamente de un chico de no llegaba a los 18 años que iba para dejar de fumar y yo digo ¿qué puede llevar a un adolescente que adolece quizás de los conocimientos más profundos de lo que puede ser está en su apogeo tabáquico digámoslo de esa manera y digo y él me decía por lo económico y me quedé pensando y digo qué bueno dentro de las razones digo qué bueno que un adolescente diga trabajo nada más que para pagarme los puchos y no no puede ser es impresionante me dejó pensando doctora bueno es que sí la verdad que es un caso interesante desde lo excepcional porque la verdad que los adolescentes si bien los chicos más jóvenes están consultando un poco más no consultan tanto de los que deberíamos pero ahí está el punto donde la estrategia que se establece con el aumento del precio vos te das cuenta que tiene un impacto en la prevención del consumo porque se estima que la población adolescente que tiene menos recursos económicos que la población o debería tener no sé qué decir en esta etapa de nuestra Argentina pero considerando que recién empieza con sus primeras armas en lo laboral y que todavía le falta un gran potencial para crecer bueno estas medidas que se toman en relación al aumento del precio que el tabaco cueste y cueste mucho es una de las medidas que a los adolescentes no estoy hablando del fumador que ya lleva más tiempo y que tiene una adicción más grande pero en estos inicios del consumo les permite hacer esta reflexión doctora un paquete de cigarrillos ya por último no la pudo cortar a la doctora no hay forma tengo que ir con otra nota pero digo un promedio de 800 pesos el atado promedio de 20 carísimo a fin de mes hagamos una cuenta rápida 8 por 3 8 por 30 por 30 días da un número importante y la medicación no llega a eso no creo no no llega yo te digo que no llega y si la iguala no se puede comparar riesgo a un peso más pero no llega no llega la verdad es una excelente cuenta para hacer y los cigarrillos cada vez deberían estar siempre caros porque realmente es algo que no nos hace bien por algo por algo estudié carreras asociadas a las ciencias sociales porque yo cuento con los dedos las matemáticas son para mí el horror el horror por algo estudiamos otro tipo de ciencia nosotros no si no hubiese sido profesor de matemática o químico o físico pero no yo cuento qué feo yo también cuento con los dedos no es nuestro fuerte no es nuestro fuerte no doctora senatore qué placer escucharla como siempre un placer enorme realmente para mí también es un placer y muchísimas gracias siempre me da mucha alegría cuando me llamás y bueno gracias a vos por dejarnos compartir ese espacio y por estar siempre tan bien preparado para hablar de estos temas así que muchísimas gracias que tenga un hermoso fin de semana querida igualmente para vos jorge que estés muy bien un placer adiós ahí estuvo con nosotros la doctora gabriela senatore divina ella total hablando de cosas prácticas de lo cotidiano no de si podemos hablar científicamente horas pero esto es lo que le pasa al fumador y lo digo como ex fumador pasa es así todos estos pequeños tips más la medicación para mí sería el combo perfecto para que llegara un buen objetivo bueno querido cuando hagamos una pausa mensaje de whatsapp al 11 58 87 22 22 ya vengo 22 24 24 25